Estoy con el doctor Alejandro Anderson en su famosa columna de Cerebro Saludable. Primero lo voy a saludar. Hola, ¿cómo andás Alejandro? Bien, todo bien, Diego. Siempre trabajando ahí en el consultorio, un soldado de la medicina. Bueno, lo que hoy te quería preguntar es cómo el DHA ayuda al cerebro. ¿Vos qué? ¿Tenés esa capacidad didáctica? Mira, la verdad es que básicamente, por un lado, mejora las conexiones entre las neuronas, el cableado, la sinapsis, las conexiones y además protege el sistema circulatorio. Son los dos elementos importantes para que funcione nuestra computadora, que estén sanas sus neuronas y que estén bien alimentadas con oxígeno y con glucosa. Fíjate vos qué interesante que, porque la retina es como una extensión de nuestro cerebro y hay muchos estudios que demuestran que el DHA hace que la membrana de los receptores de la retina, que son como neuronas, sea más fluida y entonces como modifica la velocidad y la movilidad de las proteínas y la actividad de las enzimas fundamentales para la transmisión es que te mejora la velocidad de pensamiento y te mejora también todo el aspecto cognitivo. Así que eso es realmente un tema muy clave y muy importante. Y uno tiene que tener en cuenta que, sí, nuestras funciones superiores y capacidades intelectuales son indispensables para nuestra calidad de vida. Y uno dice, están en el cerebro. ¿Y el cerebro humano que pesa más o menos 1.300, 1.500 gramos? ¿Será posible que tenga más de 100 gramos de DHA formando parte de su estructura? Sí, esa es la cifra. Entonces, algo muy importante tiene que hacer. Y es justamente lo que te contaba. La posibilidad de tener una buena transmisión eléctrica y una conexión entre las neuronas depende muchísimo de DHA, que es un tipo... ¿Y dónde encontramos el DHA? Me dice Doña Rosa. Mirá, vos sabés que el DHA vos lo vas a encontrar básicamente en los peces de agua fría, pescados azules. El salmón es una muy, muy buena opción. El salmón, 100 gramos de salmón, tiene muchísimo DHA. Pero también lo podés encontrar en las nueces, en las almendras. Bueno, lo podés encontrar en las algas, las microalgas que se comen los peces. Y vos sabés que también la yema de huevo tiene. Pero vos ahí me podés fácilmente apretar con una pregunta y decirme, pero entonces no hay tantos lugares, porque bueno, podemos hablar de la quinoa también. Pero tanta, tanta fuente de DHA y de omega-3 no habría. Bueno, es cierto. Es un poco restringido. Como que sacamos muy poquitito de alimentos específicos. Porque vos fíjate, Diego, que hay algunos alimentos, como te dicen, no sé, el brócoli, que es sano para todo, tiene cero DHA. La manzana, que es muy buen alimento, tiene cero DHA. Ahora, y si yo no consumo todo eso, ¿puede haber algún suplemento que tome? Exactamente, y a eso quería llegar. Realmente para poder ingerir al menos los 250 miligramos por día de DHA que teóricamente necesitamos para estar sanos y prevenir deterioro cognitivo, deberíamos recurrir a suplementos de calidad que contengan claramente en su fórmula un omega-3 rico en DHA.